Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol, del Furgol y en este video vamos a hablar del juego corto de altura del Chapecoense y de lo triste que se ve esta pizarra. Ya, como siempre, les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, ya hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente, sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Ya, entonces este va a ser un video de homenaje al equipo brasilero que tuvo este lamentable accidente y que estuvo a punto de tocar la gloria, no lo vamos a saber, ya, pero pudo haberse unido a esta lista gloriosa de Grecia en el 2004 que ganó la Eurocopa, ya con un equipo muy esforzado, muy disciplinado, quizás no muy al gusto para la vista, pero que si fue un equipo que, chico digamos, y también del Leicester City que este año se consagró campeón, también con un equipo muy humilde. Ya para este equipo, el Chapecoense tiene una novedad, ok, es muy importante, este equipo tiene una novedad, y la voy a explicar, ok, hemos hablado de diferentes campeones del mundo que tienen una novedad y por eso han salido campeones del mundo, ok, está el caso de España que con su juego de toque, de ras de piso y corriendo mucho salió campeón del mundo en el 2010, también hemos mencionado la novedad de la selección chilena, ok, que Pisis juega sin un creador, ok, lo cual lo llevó a conseguir la Copa América y de conseguir una goleada histórica, ok, entonces este equipo también tiene una novedad, que está de alguna forma relacionado a lo que mencioné de España, ok, por eso lo vamos a, lo voy a explicar más adelante, primero, tengo acá un montón de fichas, que no se entiende nada, ok, pero que tiene sentido, ya lo voy a ir explicando poco a poco, entonces vamos a comenzar por las fichas rojas, ok, que representan a los jugadores de este equipo que no alcanzaron a viajar, ok, los que no alcanzaron a subirse en el avión, ok, los que no iban para Colombia, uno de ellos fue el arquero Marcelo Boec, que es el tercer arquero de este equipo, ya, pero solicitó un permiso y el equipo solo viajó con dos arqueros, ok, él solicitó un permiso porque él estaba de cumpleaños y su hijo también y los dos cumplen años el mismo día, entonces el equipo le dio la autorización y él no viajó, ya el otro arquero, Nivaldo, ok, que es un arquero que ha estado en este equipo es del 2006, ya cuando el equipo estaba en lo más abajo y luego subió a tercera, subió a segunda y finalmente llegó a la primera división del fútbol brasileño y alcanzar este torneo internacional, ok, ese arquero pero en este momento es reserva, ok, porque el tercer arquero es Marcelo Boec, ya, y el otro arquero reserva es William que tampoco viajó, ok, los otros que tampoco viajaron, fueron los defensas Rafael Lima, ok, que los voy a colocar los voy a agrupar acá estas fichas para que no molesten luego para la explicación, ok, Demerson ok, y Claudio Wink, ok, luego tenemos a los volantes, Lucas Mineiro, ok, los voy a agrupar allí tenemos a Nemen, Nemen, ok, tenemos a Gioran, que no viajó por estar lesionado, ok, salvado por una lesión Moisés y Andrey Alba, ok, que es un jugador que va a estar en el equipo a partir del 2017, o sea, en un mes más y por esa razón no viajó, ok, y a los delanteros, Alejandro Martinucho, el argentino, que también estaba lesionado y por eso no viajó, ok, a Pedro Perotti y Lorenzi, ya, esos jugadores en rojo no viajaron a Colombia, ok, ahora voy a colocar en color naranjo a los jugadores que alcanzaron a viajar y que ya no están entre nosotros, ok, entonces, uno de ellos es el arquero Danilo, que ya sabemos que fue rescatado con vida, pero en el hospital su cuerpo no resistió, ya, y ya no está entre nosotros, el arquero Danilo, lo voy a colocar allí, tenemos al lateral derecho Guillermo Jiménez, ok, lo voy a agrupar, lo voy a agrupar allí, ok, tenemos a Denner, que es un lateral izquierdo, ok, lo voy a colocar allí a Denner, tenemos a Mateus Caramelo, ok, lateral derecho, lo voy a colocar acá, tenemos a Marcelo Augusto, ok, que también es otra defensa, tenemos a Tiego, ok, a Tiego lo voy a colocar acá, ya, y Filipe Machado, otro defensa, lo voy a colocar allí, ok, tenemos a Josimar, tenemos a Gil, tenemos a Sergio Manuel, lo voy a colocar allí adentro, no significa nada, tenemos a Arthur Maya, tenemos a Viteu, Mateus, Mateus, Vitecu Mateus, y tenemos a la estrella del equipo, Cleber Santana, ya, que a Cleber Santana lo voy a colocar aquí adentro, acá, pero aquí adentro, porque él es un creador, ok, lo voy a colocar dentro del círculo, luego tenemos a los delanteros, Tiago, Tiaguinho, ya, que este fue, el que antes de subirse al avión, o antes, minutos antes, a la esposa le comentó que iba a ser papá, ok, tenemos a Bruno, lo voy a colocar allí, un delantero, tenemos a Ananías, que es otro delantero, lo voy a colocar allí, ok, tenemos a Lucas Gómez, que lo voy a colocar allí, tenemos a Kempes, ok, que lo voy a colocar allí, quizás, y Canela, que es otro delantero, ok, ahora en azul, voy a ir con los jugadores, que se alcanzaron a subir al avión, pero todavía están entre nosotros, ok, se salvaron, ya, entonces uno de ellos es el defensa Alan Ruchel, también el central Neto, lo voy a colocar acá, y el arquero Jackson Folman, que ya sabemos que no va a poder jugar al fútbol, no va a poder jugar más al fútbol, porque perdía una parte de su cuerpo, ok, en el accidente, lo voy a colocar acá, con los demás arqueros, ya, y ahora acá me quedan otros jugadores, ok, que son los jugadores que fueron titulares, en el último partido que jugó este equipo, ya, y que es el equipo que vamos a analizar con esos titulares, ok, entonces acá a Danilo, ok, es el arquero, ya, a Danilo lo voy a colocar allí, que es el arquero, a Denner que lo había colocado allí, ahora va allí, en verde, ok, a Mateus Caramelo, allí, ok, a Tiego, allí, Josimar, Jill, Cleber Santana, Tiaguinho, Kempes, Ananias, ok, y con este color, ok, diferente, así como moradito o violeta, ok, neto, no lo coloqué en verde, porque todavía está entre nosotros, ok, recuerden que está allí en azulito, ok, pero todos los que estaban acá, es el equipo titular, este es el arquero, y este es el defensa que todavía está entre nosotros, ok, entonces ahora vamos a analizar este equipo, ya, vamos a partir con el arquero Danilo, ok, recuerden que hace poco les hablé, les comenté, hablamos en un video de Castellón, ya, una de las características de este arquero, es lo que yo mencioné, que le falta Castellón, ok, que es, en esta área, de acá, ya, esta es la primera vez en esta pizarra que vamos a usar el color negro, ok, espero que sea la única vez, que se utilice el color negro en esta pizarra, ya tenemos esa característica, que digo que le falta Castellón, que es decidirse, que es lo que él va a hacer, cuando le disparen, dentro de esta área asombreada, si él va a salir con las manos, o va a salir con los pies, bueno, Danilo, ya lo decidió, ok, y él sale con los pies, cuando él, lo atacan, y ya, el delantero está en posición, él sale, y él se convierte en un defensa más, ok, con la característica de que como es arquero, un defensa más, que también, utiliza las manos, digamos, ok, pero él sale, y él trata de cubrir, como si fuese un defensa más, con los pies, ok, atajar con los pies, y utiliza las manos cuando es necesario, ok, la otra característica que tiene este arquero, es que él, cuando él se lanza, a él no le gusta tapar la pelota con las manos, a él le gusta tapar la pelota con el cuerpo, ok, utiliza las manos, pero a él no le gusta llegar, y apenas tocarla con la mano, a él no le gusta eso, a él le gusta llegar, y ojalá con las manos en el pecho, ya, entonces él llega y siempre llega muy bien, ok, él llega un segundo antes, se lanza muy bien, y llega a tiempo, ya, además, él da botes muy cortos, él da botes cortos, ok, él da botes cortos, y esto es algo que ya está instaurado o hablado por el técnico callado, ok, que tampoco está entre nosotros, y que este es el comodín de los técnicos, ok, para los que son nuevos en mis vídeos, ok, esto es algo que ya está hablado por el técnico, ok, que él da bote corto, y que siempre tiene que haber un defensa cerca, para tomar ese bote corto, pero también, ahí va otra característica de este arquero, como él se lanza, y él no llega a éxito, sino que él le gusta llegar bien, él, además de que da bote corto, él inmediatamente se levanta, una vez que está en el piso, inmediatamente se levanta, incluso, incluso si el balón, él lo manda para afuera, como es algo que ya tiene interiorizado, él incluso manda el balón para afuera, y inmediatamente se para, se levanta, ya, porque él ya tiene eso, es parte de su juego, ok, entonces es un arquero diferente, ok, tiene esas tres particularidades, pero yo diría que la de defensa y la de pararse inmediatamente son las dos más importantes, ya, voy a pasar a Matías Caramelo, ok, que junto con Santa Ana, creo que son los dos mejores baluartes, baluartes de este equipo, ya, Caramelo, es un jugador que sube, ya, él sube, principalmente, busca el arco, ok, muy pocas veces lo vamos a ver por acá, aunque también lo hace, con la intención de ir al centro de nuevo, ok, buscar el remate al arco, porque este jugador, juega con las dos piernas, él juega con la derecha, y él juega con la izquierda, ya, entonces él tiene un buen remate, con la derecha, y tiene un buen remate, con la izquierda, incluso desde fuera del área, ok, entonces este jugador, es un buen baluarte para este equipo, y en el aspecto defensivo, es un defensa que le gusta marcar con el cuerpo, ok, él trata de detener a sus rivales con el cuerpo, ya, también mete el pie por abajo, mete el pie fuerte, pero su principal arma es el cuerpo, ok, y vamos a pasar a denner, ok, el denner, él, la mayoría de las veces también va a buscar el centro, pero también, él va por acá, ya, digamos que el 60% de las veces va por el centro, y el otro 40% va por acá, ya, y cuando él llega acá, él siempre va a buscar el centro a media altura, ok, él siempre va a buscar el centro a media altura, porque eso es muy importante para este equipo, la media altura, ok, eso lo voy a ir explicando poco a poco, ya, pero él también busca el centro, ok, con o sin pelota, también va hacia el centro, ya, y tiene muy buena pegada, ok, tiene buena pegada, ya, ahora vamos con Diego, ok, el central, que él generalmente, él sube para las pelotas paradas, ok, y para los corners, pero generalmente, es el central, que siempre se queda, ok, y neto, es un central que sube, ok, él sube a buscar el área rival, casi que en línea recta, ya, tiene muy buen juego aéreo, lo cual le sirve para defender, y también le sirve para cuando se proyecta, buscar el corner, o la pelota parada, ok, pero este jugador tiene una particularidad, que cuando él se devuelve, ok, cuando él va al ataque, y el equipo pierde la pelota, o él pierde la pelota, él no se devuelve inmediatamente, a recuperar su posición, no, porque acá hay un doble 5, y uno de ellos va a tomar su posición, él cuando pierde la pelota, o el equipo pierde la pelota, él se devuelve marcando, ok, él va molestando, a todo el que se encuentra en el camino, especialmente, si la pelota todavía se está jugando, en este nivel, él se queda con el que esté por allí, ok, si la pelota sigue avanzando, él se sigue, él se devuelve con escalas, ok, él va haciendo escalas, con cada jugador, que se encuentra, hasta que regresa a su posición, ok, entonces esto es una peculiaridad, de este jugador, ya, ahora vamos con Yosimar, y Gil, los voy a mencionar juntos, porque ellos se complementan, ya, Yosimar, y Gil, son parejos, tienen digamos el mismo nivel, en cuanto a defender, y, en cuanto a atacar, ellos se complementan, porque Yosimar, la mayoría de las veces, va en horizontal, ok, ya hace muchos pases horizontales, y él es el encargado de, cambiar la jugada, hacia el otro lado, dependiendo de si se encuentra allí, o se encuentra acá, ok, y Gil, él va en vertical, ok, casi como en línea recta, él es el encargado de los contraataques, porque él toma la pelota, y va en línea recta, ok, y lo hace muy bien, rápido, o si no, hace pases en línea recta, ok, muy en vertical este jugador, ok, luego tenemos acá, a Cleber Santana, ya sabemos que es el jugador, más experimentado de este equipo, además de ser el capitán, y además de ser el más talentoso, ya, este jugador, finalmente encontró su equipo, finalmente encontró su equipo, porque él, a pesar de ser un jugador talentoso, ningún técnico, ok, le dio en otro equipo, el protagonismo que él merecía, y acá lo consiguió, ok, recordemos que este equipo, llegó a la final de la Sudamericana, ok, y no sabemos si la hubiese ganado o no, entonces finalmente, Cleber Santana, encontró su equipo, ok, donde alguien se arriesgó, ok, y le dio a él el protagonismo que él siempre estuvo buscando, además, por ser un equipo quizás de bajo presupuesto, fue que se le dio esa oportunidad, pero vino muy bien, no solo por la parte de la contratación, y por la relación precio-calidad, sino también porque este jugador, es uno de los secretos de este equipo, pero no solamente por su talento, ok, cuál es su talento, es el que distribuye y maneja los tiempos de este equipo, él va rápido, si necesita ir rápido, ok, él va lento y se pasa a jugadores, si es necesario, le pone fútbol, y también levanta la pelota, si es necesario, pero también es una carnada, ok, es un jugador que le vino muy bien al técnico, ¿por qué? porque este equipo, ok, y ahora sí voy a decir cuál es la novedad de este equipo, la novedad de este equipo, es que ellos juegan con pases cortos a media altura, ok, con pases cortos con altura, a estos jugadores no les gusta, al contrario de España, que les gusta el juego a ras de piso y correr, a este equipo no, a este equipo le gusta el juego, que la pelota no toque el piso, ok, a este equipo no le gusta que la pelota toque el piso, ellos siempre están haciendo los pases a media altura, o levantan la pelota, de modo de que la pelota vaya por encima del césped, ok, siendo Santana el que ya hace centros más elevados, o pases más elevados, porque él es, para el fútbol moderno, él ya es un 10 clásico, ok, un creador más a la antigua, y Neto también es el otro jugador que hace muchos pases aéreos, con más altura que el resto de los jugadores, pero la diferencia, en el caso de Neto, es que sus pases en altura van con mucho efecto, sus pases en altura van con mucho veneno, tanto así, que incluso en los penales, cuando él levanta la pelota, la pelota va endemoniada, ok, con una cantidad de efecto increíble, que llega a ser hasta riesgoso, ok, el resto de los jugadores, el señor callado les dijo, no quiero que la pelota toque el piso, ok, entonces estos jugadores, cuando ellos hacen los pases, ellos levantan la pelota, ellos tratan en la posible de que la pelota esté en el aire, y que no esté en el suelo, ok, siendo la excepción, Cleber Santana, y Jill, ok, son los jugadores que hacen juego a ras de piso, y yo diría que es el secreto, de que muchos rivales, no se han dado cuenta de esta novedad, ok, si este equipo hubiese seguido, quizás con el tiempo muchos otros equipos iban a copiar este estilo, porque es un estilo novedoso, ok, ahora no sabemos qué va a pasar, y tampoco sabemos qué tan influyente puede ser este equipo a nivel sudamericano o a nivel global, ok, pero este equipo tiene una novedad, que es esa, ok, acá tenemos a Ananias, Ananias es el jugador más impreciso de este equipo, ya, pero él es un jugador que no es egoísta, ok, entonces a pesar de que es impreciso, eso no importa, porque él siempre va a buscar el pase a media altura, ok, o un centro, para que cualquier jugador que llegue en ataque, la meta, entonces da lo mismo si eres preciso o no, lo importante es que uno de los jugadores la pueda conectar, o quizás la pueda bajar para atrás y empezar una nueva jugada, ok, pero no es tan malo, no es malo, ya, recordemos que estamos hablando de un equipo chico que siempre va a tener sus lados bajos, ok, Tiaguinho, ok, es un jugador escurridizo, Tiaguinho es un jugador escurridizo, ya, Tiaguinho, él está allí y lo están marcando uno o dos jugadores y si tú eres un defensa, él te hace creer que tú lo tienes controlado, Tiaguinho te hace creer que tú por allí no vas a pasar y de repente, él llega y se te escurre, como el agua entre las manos y se va al ataque, es increíble la calidad de este jugador en ese sentido, ok, porque los defensas muchas veces están incluso ya alejados pensando que tienen la situación controlada y él llega y te pasa, ya, y este jugador, Kempes, que es el goleador perfecto para este equipo, ok, él tiene muy buena pegada cuando la pelota está en el aire, ok, no es un jugador que ve la pelota en el aire y le trata de pegar potente, no, él le pega colocado y solo utiliza la suficiente potencia, ya, y tiene muy buena pegada en primer toque, a él no le gusta tener la pelota, ok, él no tiene tiempo para tener la pelota, él llega y le pega la pelota un solo toque, muchas veces esos toques son de cabeza, ok, también tiene un juego aéreo que es decente, un buen juego aéreo, por su ubicación, más que nada, ok, pero este jugador siempre va con el primer toque y tiene esa particularidad de que cuando él ve la pelota, él tiene una conversación con la pelota y él le dice a la pelota, pelota, ¿para qué te voy a dominar? ¿para qué te voy a acomodar? si es mejor que yo me acomode y solo te pego una vez y gano tiempo y hago más daño, ok, entonces él tiene esa conversación con la pelota y él se acomoda, en lugar de acomodar la pelota, se acomoda él para hacer el gol, ya, entonces, este equipo tiene esa novedad, ok, de que es lento, es todo lo contrario de España del 2010, que era a ras de piso y correr, estos no, estos son lentos y no les gusta que la pelota toque el piso, ok, ustedes me podrán decir que hay muchas situaciones donde ellos van a ras de piso, cuando este equipo está jugando a ras de piso, es porque se siente incómodo, ok, ustedes pueden notar que el equipo va a ras de piso, es prácticamente improductivo, no produce ninguna cantidad de peligro al arco rival, cuando ellos van a ras de piso, excepto que sea uno de estos dos, ok, entonces, eso ha sido todo por este video, ok, veamos qué pasa con este equipo, si se les da la oportunidad de poder levantar esa copa, a los jugadores rivales del Atlético Nacional, han tenido la nobleza de ofrecer la copa, pero también sabemos que hay premios, y hay reglas de la Comebol, que vamos a ver qué sucede con eso, ok, no sé si les gustó este video, le pueden dar a like, lo pueden compartir, no olviden suscribirse, y se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol. Gracias.